Nosotros venimos trabajando desde obra pública y de servicios públicos, que circunstancialmente estoy a cargo, en diferentes puntos de la ciudad. Ustedes saben que estas inclemencias han afectado en distintos puntos de la ciudad de manera diferente y que se pueden apreciar diferentes situaciones también. ¿Por qué digo esto? Porque el comportamiento que ha tenido el agua, aún en el anegamiento, ha sido diferente y por diferentes circunstancias. El trabajo que hacemos permanentemente, todos los días, incluso hemos estado trabajando hasta el 31 a la tarde y el día primero hemos continuado. Fueron atendiendo los puntos más críticos de la ciudad, que están dispersos, digamos, no hay un sector que se caracterice, digamos, respecto de otros, sino que los puntos críticos que tenemos debido a la topografía que tiene esta ciudad están distribuidos en los distintos lugares que tiene este distrito, con características muy especiales, porque es un distrito bastante plano, con depresiones internas y donde tiene un impacto muy fuerte todo lo que tiene que ver la parte rural, la colonia, sobre la ciudad. Podríamos decir que, por un lado, el casco histórico. Por un lado, el casco histórico, todos sabemos, la situación que se vive en momentos de grandes precipitaciones, sobre todo cuando se llueve tanto en tan corto tiempo, que es de público conocimiento y sería redundar. Pero sí podemos decir que los drenajes funcionan correctamente, porque escurre rápidamente el agua y tiene salida. Hay una situación que, sobre un sector de la ciudad que ya está consolidado, como es el que está dentro de los cuatro bulevares, obviamente los drenajes que tienen no son suficientes y debemos encarar obras de primer orden, podríamos decir, de gran envergadura y que tienen un costo altísimo, pero que evidentemente tenemos que empezar a pensar en ese tipo de obras como ser entubados, dos bocas de tormenta, que nos ayuden a evacuar más rápido las aguas. De todas maneras, el agua escurre bien y no queda en superficie, que es lo más importante dentro de este gran problema que tenemos. En el sector norte, que es un sector que es bajo de la ciudad, ustedes saben que está la defensa norte y de al lado está el arroyo del rey. Y del lado sur se encuentra el reservorio, el arroyo del rey con una característica especial, que está al borde, está desbordado, está colmado en su capacidad, ha salido de su cauce nuevamente y está protegido por la defensa. Nosotros tenemos ahí dos bombas trabajando las 24 horas en este momento para pasar el agua y hoy por hoy podemos decir, hasta en este momento, la situación está controlada, digo esto para llevar tranquilidad a todo el sector norte de la ciudad, que ustedes saben que son manzanas, que si no fuera por esto quedarían bajo agua. Y en la parte sur podríamos hablar un sector este, donde se presentan grandes problemas en puntos que son, creo que también de público conocimiento, porque ustedes mismos han sido testigos y porque nosotros a través de diferentes notas lo hemos hablado, tenemos serios problemas de drenaje hacia el este, en los cuales estamos trabajando en este momento, ya hemos avanzado mucho en lo que significa primero limpieza en algunas obstrucciones puntuales y también hemos empezado a hacer levantamientos de alcantarillas que no están en las condiciones que deberían estar, no respetan las secciones ni tampoco los niveles, como para mejorar en esta instancia o en estas circunstancias el escurrimiento. Y también hoy ha empezado a trabajar también la retropala grande hidráulica, donde vamos a estar trabajando en los grandes canales colectores, desde el este que desembocan en el bajo, que en este momento están trabajando allí, que van a trabajar en un canal sobre una propiedad de un señor Marega, y allá lo que se conoce como el bajo García, que son grandes colectores que directamente nos llevan el agua hasta el bajo. Eso va a ayudar mucho también. No obstante eso, también hemos visto que necesitamos más salida del agua, más canales que puedan llevar el agua hacia el este, y nos permitan evacuar más rápidamente el agua y sobre todo hacer algunos cruces más entre la calle 87 y 83 en lo que es el cruce de la interbarrial. En el sector oeste, tal vez el sector más delicado por la situación circunstancial que se vive, que también, primero hay zonas que son bajas, que se encuentran afectadas, pero que es un sector que, debido a la altura que han tomado las cañadas, porque están saturadas, impactan negativamente sobre el escurrimiento de ese sector. Ustedes saben que nosotros tenemos cuatro cuencas en la ciudad, una al sur, que es el Arroyo del Malabrigo, una al norte, que es el Arroyo del Rey, una al este, que es la Cuenca del Paraná, y una, podríamos decir, central, que es la Cañada de los Ingleses, que a su vez estas descargan en el Malabrigo. Al estar todo colmado de su capacidad, la Cañada de los Ingleses no puede descargar en el Malabrigo, y los canales que descargan en la Cañada tampoco pueden hacerlo, porque el nivel de la Cañada ha subido tanto que, en vez de permitirnos descargar, nos manda agua para la ciudad. Entonces, hoy todo ese sector recibe no solo el agua de lluvia caída, sino que además recibe todo el aporte de la colonia, más el agua acumulada en las Cañadas, que nos viene hacia la ciudad, y es lo que nos genera tanto problema por identificarlo en un punto, lo que sería la A009 y la A75. Ustedes habrán observado, quienes estaban ocupados en el tema, que al quinto día que había dejado de llover, aún ese canal seguía sacando agua. Es precisamente la descarga de la Cañada, que a su vez se suma todo el aporte de la tercera brigada aérea, que descarga sobre la 131 y por la 44, viene primero canalizada y después desbordando, y a campo traviesa, en un sentido noreste, y bajando después por la 105, por la 131, por la 119, por la 105, por la 75, donde se ve colmado, y en un punto crítico cerca de la A009, porque agarra todo un sector que es muy bajo, y que impacta negativamente, que es lo que más se estuvo viendo en este momento, y lo que nos llevó a nosotros a abrir todas esas alcantarillas que están sobre la A009, y que son alcantarillas antirreglamentarias, y que no existen los permisos de vialidad para haberlo hecho oportunamente. ¿Qué es lo que pretendemos ahora? Ahora, hemos levantado para garantizar el escurrimiento, hemos arrancado allá a la altura de la curtiembre, para que ustedes den una idea, abriendo, y terminamos en la 75, y ya pasamos del otro lado, y estamos en el acceso al barrio Las Flores, con la limpieza de estos canales. La idea es, una vez pasadas las inclemencias del tiempo, y que un poco se estabilice, nos permita trabajar, vamos a avanzar con nuevas alcantarillas, obviamente reglamentarias, como corresponde. Para eso hemos hecho un pedido, a Hidráulica de la Provincia, que a través de un proyecto, y en el marco de esta emergencia, nos haga un aporte de material, para poder ejecutar estas alcantarillas, y de no ser posible esto, está la decisión tomada, que el municipio lo va a encarar con fondos propios, de manera tal, de ir resolviendo todos estos temas. Creo que contra el tiempo no se puede, recién Patricia hablaba, de lo delicado del barrio Belgrano, yo estaba antes de empezar la conferencia de acá, hablábamos con la gente de allí, ellos querían ver si podían abrir en la zona sur del barrio para descargar, y justamente lo que les decía, es no abran, porque en vez de descargar, les va a entrar peor. Son los problemas que por allí se tienen, cuando hacen caso omiso, al momento de decirle que no pueden controlar allí, porque no es un área urbanizable, y la gente ante su desesperación, lo hace igual. Estamos hablando de una tierra que es privada, y no estamos hablando de las usurpaciones, que ha sido vendida, y que ha sido de público conocimiento en su momento. Pero bueno, hoy tenemos que, así como tenemos que atender esas situaciones no deseadas, para el barrio Belgrano puntualmente, también tenemos que decir, que tenemos que atender un sinnúmero de situaciones, que también están enclavadas en las cañadas, y en los bajos, que oportunamente, y de manera irresponsable, la gente ha avanzado, sin pedir las cotas de nivel, y todo lo que uno sabe que tiene que hacer previamente. Por suerte, por suerte, hoy hay una nueva ley, en realidad no es nueva la ley, sino que se ha puesto en vigencia, hace unos cuatro años aproximadamente, es una ley del 2001, que rige y que regula todas las nuevas urbanizaciones, donde necesariamente debe tener un estudio de impacto ambiental, y un estudio de factibilidad hídrica, para ser aprobada la urbanización, y es precisamente para morigerar, de algún modo, todos estos impactos negativos que tienen las nuevas urbanizaciones. Entonces hay dos cuestiones, una para adelante, que puede tener, ya tiene mucho control, y que se puede trabajar muy bien, y después nos queda otra cuestión, que es de ahora para atrás, con lo que está hecho y que está consolidado, y donde sí ya nos está sirviendo, y de mucho, este estudio, esta primera etapa que hemos hecho con el Instituto Nacional del Agua, donde a través de los estudios que hemos hecho, y de los mapas con los que ya contamos, hemos podido definir perfectamente las cuencas y las subcuencas, y sabemos los impactos que tiene, y donde puede llegar a existir ciertos trasvasamientos, entre una cuenca y otra, y decir, a determinado nivel, que las corrientes del agua cambien, y lo que iba para el sur, pueda pasar para el norte. Y que, por ejemplo, es lo que nos está pasando ahora, que en vez de nosotros poder descargar, lo que hacemos naturalmente, en la cañada de los ingleses, la cañada de los ingleses, nos está mandando el agua a nosotros, y la estamos recepcionando, y nos pasa por el medio de la ciudad. Como verán, es muy complejo, es muy difícil, quiero hacer hincapié, en algo que dijo Néstor, agradecerle a todos ustedes, que de algún modo, han hecho una comunicación seria, responsable, y sobre la base de la información previa, recopilada. Y que, de algún modo, respetuosamente, de la mejor manera posible, han sido un vínculo, un nexo, en muchas ocasiones, para pasar los mensajes de los vecinos, para nosotros tomar nota, e ir a atenderlos puntualmente. Me parece que, rescato lo positivo, de esta situación difícil, una de las cosas positivas es esta, y la otra, que nos ha permitido ver, en el lugar, propiamente dicho, cómo es el comportamiento del agua, porque evidentemente, difiere muchas veces, de lo que dicen las planealtimetrías, que se hacen, y que se calculan, con el hecho en sí mismo, porque empezamos a ver, el efecto de los imponderables, como puede ser una alcantarilla oculta, que tiene una sección que no corresponde, que está desnivelada, cómo impacta una bolsa de basura, una botella, en la cuneta, qué significa tener una cuneta limpia, y qué significa tener una cuneta, sucia, qué significa, dónde hay deficiencia de drenaje, dónde son suficientes, dónde están trabajando bien, dónde están trabajando mal, cuáles son los puntos más críticos, cuáles pueden esperar, cuáles son imprescindibles, cuáles no, en fin, todas esas cosas se suman, y nosotros, lo positivo también de esto, por rescatar algo, es que no ha permitido, a todo el equipo, del gabinete, ir recorriendo con un mapa, y tomando nota, y tomando punto para que, en los meses que nos permita, este, trabajar, nos pongamos de lleno, y seriamente, sobre este tema, y de esta manera, seguramente, lo vamos a poder ir resolviendo. Néstor hablaba, de las, de las precipitaciones, y acá, en las planillas que teníamos, que nos entregaron, del año 70, se replican exactamente, y fíjense, que los meses, de mayores abundancias de agua, son enero, febrero, marzo y abril, y después pasa, a octubre, noviembre y diciembre, y son meses, que, donde se triplican, y se cuadriplican, las precipitaciones, ahora, si yo leo al revés, esta planilla, y arranco desde octubre, nos queda octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, con grandes precipitaciones, agravada por un niño, un niño que una tormenta, y según los especialistas, erráticos, que genera estos fenómenos, que lo complican, más aún, al tiempo, de manera tal, de que, tenemos que armarnos, de paciencia, creo que la crisis, y la emergencia, todavía no terminó, y que, vamos a tener, algún tiempo más, y que con la colaboración, de todos, los medios, los vecinos, y el municipio, creo que vamos a salir adelante, y vamos a poder ir resolviendo, las cuestiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!